Hola, hola a todos. En este video te voy a enseñar cómo tú puedes hacer tu propio jugo de arándano rojo en unos cuantos pasos. Ven conmigo. En este recipiente tengo 3 litros de agua y vamos a agregar media taza de miel de abeja. Cuando empiece a hervir agregamos la fruta. Notarás que comienzan a reventar. Déjalos cocinar por 3 minutos. Si no lo has hecho aún te invito a que le des like al video y déjanos tus preguntas en los comentarios. En esta ocasión voy a hacer 4 litros y voy a agregar una taza de arándanos a cada litro. El resto del frasco lo voy a llenar con el líquido que tengo dentro de la olla. Deja media pulgada del espacio entre el líquido y la parte de arriba del frasco. Limpia la parte de arriba del frasco con una toalla con poquito vinagre para evitar que el sello no selle. Agrega la tapadera igualmente la rosca. Procésalos en una olla profunda llena de agua caliente por 15 minutos y al terminar quita la tapadera y déjalo reposar por 5 minutos. Guárdalos en un lugar oscuro y fresco por hasta 2 años. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Te dejo una lista de videos para que sigas viendo. Hasta la próxima. Bendiciones.